Bienvenidos al canal Cápsula del Tiempo Hoy les traemos otra figura Funko Pop, el Lobo Wargo, fantasma de Juego de Tronos Les hablaré un poco de fantasma mientras les muestro unas imágenes de la figura en la caja Fantasma es el Lobo Wargo Albino ligado a Jonieve, es el compañero de camada de numeria, viento gris, verano, dama y peludo Fantasma tiene el pelaje de color blanco y ojos rojos, nunca emite sonido, aunque junto a su apariencia le valió su nombre Jon notó que los ojos rojos de fantasma son similares a los rostros de los hijos del bosque que tallaron en los arsianos Le gusta jugar con la muñeca de Jon y revolcarse en nieve recién caída Fantasma se encontraba por Jon después de que sus compañeros de camada, un poco más lejos de cuerpo muerto de su madre Jon convenció a Eddard de dejar que sus hijos se quedaran con los cachorros diciendo que había 5 cachorros para 5 niños Stark, excluyéndose Poco después Jon encuentra a Fantasma un poco más alejado y lo reclama para sí Como Jon, Fantasma creció apartado de sus hermanos y maduró mucho más rápido Fantasma acompaña a Jon al muro y a través de sus aventuras en el norte Fantasma exime una gran inteligencia y frecuentemente trabaja en beneficio de Jon, con una sorprendente astucia para un animal Cuando Jon intenta desertar de la guardia a la noche para ayudar a su hermano Rob, Fantasma deliramente se deja ir ver para que los amigos de Jon pudieran llevarlo por vuelta Fantasma descubre una gran cantidad de armas de Eddard y Dragón cerca del puño de los primeros hombres y se los muestra a Jon A veces durante el sueño Jon entra en el cuerpo de Fantasma a través de la conexión War Entre ambos, aunque Jon no parece entenderlo al principio, la descripción de Ingrid, base del poder de los cambios peles, podría haberse servido para entender este vínculo y aceptarlo Fantasma permanece casi siempre con Jon y a veces pelea a su lado Eso es algo de Fantasma, aún falta algo de información, pero esto es de la figura Funko Como pueden ver tiene los logos de Funko, una imagen de Fantasma, el logo del juego de Tronos y la web que es Brin, Joffrey, Odor, Drogo, Twin Lannister, Ygritte, Fantasma, Regal, Tyron, Lannister con la armadura, Viserion, Vento Gris y a Daenerys La figura dentro de la caja se ve bien, para tenerlo dentro de la caja luce mucho En la figura afuera de la caja podemos ver que tiene los logos clásicos de la figura de Funko, pero esta vez de color rojo como los tiene el personaje Tiene la nariz negra, el pelaje en las orejas y en parte de la cabeza también se puede notar el pelaje En el cuerpo se ve el pelaje en el pecho, patas y parte de la cola Aunque esta figura no tiene mucho detalle de pintura porque es todo blanco, se ve muy bien la figura De la parte de atrás tenemos de nuevo todo el color blanco y las simulaciones de pelaje en el lomo, la cola Se nota mucho, incluso en partes de la cabeza se ve y se resalta muy bien Tiene el clásico movimiento de la figura de Funko de 360 grados La figura es buena dentro y fuera de la caja, aunque recomiendo tenerla en la caja ya que por lo mismo que es blanco puede ensuciarse muy rápido Se lo recomiendo para quienes son fans del juego de trono, si no eres fan te lo recomiendo, se ve muy bien de adorno Espero les haya gustado el video, no olviden compartir, darle like, seguirme en las redes sociales y suscribirse al canal Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!